Ya, ya. Por favor, ¿te puedes tranquilizar? ¿Te puedes sentar? Ay, pero mamá, mamá, entiende. Rubén se va a despertar y va a decir la verdad. Tienes razón. Yo creo que de todas formas hay que tener pensado un plan B. Mamá, escúchame, lo mejor es que yo me entregue. ¿Qué estás diciendo? Sí, no, mi amor, no. Pero si tú lo hiciste. Mira, y me arrepiento hasta el día de hoy de haber hecho una cosa así. Manuel tiene toda la razón, hija. Vamos a tener que inventar una versión y vamos a tener que llegar con esa versión, pero hasta las últimas consecuencias. O sea, ¿tú quieres que yo mienta? Mamá, yo no sé si soy capaz de hacer algo así. Pero escúchame. Sofía, ¿tú quieres seguir viendo a tu hijo? Sí, por supuesto que sí, mamá. Bueno, mi amor, entonces si te entregas o si Ignacio llega a descubrir la verdad, no vas a poder volver a ver a Benjamín nunca más en tu vida. No, eso sí que no. Ya, bueno, ya, entonces, entonces, siéntate y escúchame, ya, por favor. Ya, el día del cementerio, tú llamaste por teléfono a Lidia porque querías saber de Benjamín y de repente escuchaste un ruido muy fuerte. Pero mamá... Ya, mira, escúchame y no me interrumpa. Te asustaste, corriste a la casa, te encontraste con estos encapuchados a punto de robarse a tu hijo. ¿Y por qué no avisó en el cementerio antes de salir? Yo lo digo porque se los van a preguntar. Bueno, porque... Porque no quiso alarmar a nadie, porque estaba angustiada. Y porque lo primero que pensó fue en irse. Además, que en medio funeral todo el mundo estaba angustiado. Ya, el tema es que cuando llegaste a la casa, te encontraste con Lidia tirada en el suelo. Con estos tipos encapuchados que tenían a Benjamín. Te agarraron, te metieron adentro del auto. Cuando ustedes estaban saliendo de Santiago, vino Rubén y los interceptó. Y nadie pensaba que Rubén había puesto un GPS en la silla del niño. Ni siquiera... Exacto. Y tú ibas en el auto, al lado de este encapuchado, jamás le viste la cara. No tenías idea quién era. Bien. Y le pasó por encima a Rubén. Después quemaron tu auto porque no quisieron dejar huellas. Te llevaron a esa cabaña, a ti y a Benjamín, porque la idea de ellos era matarte y vender a Benjamín. Porque eso finalmente era lo que querían hacer, ¿o no? Mamá, va a ser mi palabra contra la de esa gente. Y contra la tuya, Mariana. Porque tú le dijiste a Ignacio que Sofía se había contactado con Richie para desaparecer con su hijo. ¿Lo sabes? No, yo no dije eso. Yo lo único que dije era que Sofía necesitaba recuperar su independencia, estar tranquila y proteger a Benjamín. Que Ignacio no tiene idea. Nosotros no hemos abierto la boca. Ese tal Richie te vio vulnerable en ese momento y... ¿Qué anda tú a saber si en una de esas a lo mejor hasta los mismos rumián le pagaron para poder desquitarse? Anda tú a saber. Cuando dicen que las cárceles son una escuela, tú eres una prueba de eso, Mariana. No, pero mamá, ¿tú crees que va a funcionar? Mi amor, eso solamente depende de ti. Pero ayuda, no te va a faltar, hija. ¿Qué pasa, Pacheco? ¿Está acá el abogado de Nacir? Bueno, que pase. No, pero esperen. ¿Qué le voy a decir? ¿Le digo esta versión o le digo la verdad? Mi amor, tu versión es tu verdad. Hola, Mariana. Me sorprendió tu llamado. Hola. ¿Qué tal, Bernardo? Te presento a mi hija, Sofía. Mi hija mayor. Mucho gusto. Hija, él es Bernardo, es mi abogado, la persona que me representa. En todo caso, Bernardo, yo no te estoy llamando por la audiencia de mañana. Te estoy llamando porque necesito que defiendas a mi hija. Bueno, después, estos tipos atropellaron a Rubén. Después, quemaron mi auto. Y a mí y a mi hijo nos encerraron en la cabaña. Después a mí me iban a matar. Y a mi hijo lo iban a vender. Pero tú conocías al secuestrador de antemano. Era el encargado de seguridad de tu abuela, ¿no? Sí, yo lo conocía. Es que mi abuela nos dijo que podíamos confiar en él. Si es que, no sé, si tenía algún problema o algo, podíamos contar con él. ¿Y tú lo hiciste? ¿Recurriste a él? Sí. ¿Y por qué lo hiciste? Porque estaba muy asustada. Después de que asesinaron a mi abuela, yo no sabía qué hacer. Decidí llamarlo a él para tener más seguridad para mí y para mi hijo. Porque los rumián querían seguir con su venganza en contra de mi mamá. Y dijeron que las próximas víctimas iba a ser yo con mi hijo. Y después mis hermanas y así sucesivamente. Le entiendo. Le entiendo y está bien que lo hayas hecho. No tenías cómo saber que eran unos delincuentes iguales o peores que los rumián. Ahora ese tal Richie está muerto. Pero los que trabajaban con él están intergiversando las cosas. ¿Intergiversando cómo? No, no sabemos. En realidad, escuché a Ignacio decir algo al pasar, pero... ¿Ignacio? Sí. El prefecto Abascal. Ex pareja de mi hija. Las declaraciones de estos delincuentes no van a pesar nada. ¿Tú crees que no? Él está despechado, Bernardo. Y tú sabes perfectamente bien cómo actúa una persona despechada con poder. No te preocupes, Mariana. Voy a tomar el caso de tu hija. La vamos a sacar de este aprieto. Muy pronto, vamos a ser solo los tres, mi amor. Benjamín, tú y yo. La familia que siempre soñamos. Esa es la única manera que tenemos de ser felices. Hay algo que podría jugarte en contra, Sofía. Y es mi deber cubrir todos los frentes. Sí, claro. Dime, ¿qué sería? Tu mamá nos dijo que, según Ignacio, tú le pediste arrancar con él y con tu hijo. Sí, eso es verdad. Pero fue en otro contexto. O sea, yo me había enterado recién de que Rubén era el padre de mi hijo y yo no estaba dispuesta a aceptarlo. Pero lo terminaste haciendo. Sí, sí. Bueno, pero ¿por qué le podrías jugar en contra? No necesariamente. Esto se está investigando recién. Y, pero lamentablemente, las defensas nos vamos aferrando a cualquier luz que aparezca en el camino. Déjame contar con las declaraciones de los detenidos y nos volvemos a juntar. A ver, Bernardo, hay algo que a mí me importa que te quede muy claro. La única relación que tenía Sofía con este tipo era para tener protección. Nunca nos imaginamos que esta banda de criminales eran secuestradores y traficantes de niños, además. Dime, Sofía, ¿hay alguna razón por la que tú te hayas negado a que Rubén asuma su paternidad? Mira, cuando yo supe que me había quedado embarazada, la verdad es que yo no sabía quién era el papá de mi hijo. ¿Y cómo lo supiste? Bueno, después de que nació Benjamín, Rubén hizo una prueba de paternidad a mis espaldas. ¿Y con esa verdad te seguiste negando igual? Te lo pregunto de nuevo, Sofía. ¿Hay alguna razón por la que te hayas negado a que él asuma su paternidad? Violencia, maltrato. ¿Y por qué lo dejaste? Porque él fue muy infiel. De hecho, bueno, se metió con todo el mundo. Incluyendo a mi hermana, que al día de hoy es su esposa. ¿Y existe alguna posibilidad de que tu decisión de haberle delegado la paternidad sea un castigo por su infidelidad? No, para nada, para nada. Yo ya no sentía nada por él. De hecho, cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo ya estaba en una relación con... Ignacio. ¿Se puede saber qué está pasando acá? Veo que ya estás en condiciones de dar tu declaración, Sofía. Mi hijo, perdiste el punto. Está completamente ácido. Por favor, cállate. Está bien. Lo corrijo de inmediato. Gracias. El mío está perfecto. Déjame decirte que tienes una manera muy infantil de expresar tus celos. ¿Ya? ¿Terminaste con tu actuación? Ay, Patricia, que eres divertida. Yo jamás estaría celosa de ti. Ah, ¿no? No entiendo. No. ¿Cómo se te ocurre? Tú y yo somos caminos muy distintos para Julián, pongámoslo así. Ya. ¿Y cuáles serían esos caminos? Bueno, uno es un camino sin retorno que, digámoslo, le falta cierta mantención. Un camino que ya va en retirada. Sí. Aunque sí, bueno, puede ser un camino acogedor, una compañía simpática. Ay, ya. ¿Y el otro? Bueno, el otro es una autopista nueva, llena de vida. Un amante deslumbrante, apasionante. Ahora sí. Me gusta que se estén conociendo ustedes dos. Sí, aquí estamos, muy entretenidas, hablando de caminos y autopistas. Caminos donde Valentina ve cosas que no existen. No estoy ciega, Patricia. De todas formas, siento que te falta un tercer camino. Bueno, ¿cuál sería ese? ¿Victoria? Porque Victoria es un camino que quedó dinamitado y clausurado hace mucho tiempo. Yo misma me encargué de eso. No. No me refiero a eso. Me refiero a su mujer legal. A la madre de sus hijos. ¿Mariana? Sí. Ella. Puede que, y no me extrañaría nada, que Julián retome su antiguo camino con ella y con sus hijas. Ah, no te enteraste. Nadie te contó que Mariana está presa en la cárcel. ¿Cómo? ¿Julián no te contó nada? ¿Contarme qué? Que mañana puede que Mariana quede libre. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!